Si le gustan las ventas de garage o los yard sales, este mensaje es para usted. La gran venta de estacionamiento 2022 de Southwest Christian Academy, patrocinada por el Coro de Competencia, viene muy pronto. Esto será el sábado 17 de septiembre en el estacionamiento que usted está viendo alrededor de mí, en donde decenas de familias estarán vendiendo todos sus artículos de muy buena calidad. Habrá bebidas y también alimentos disponibles durante este tiempo de venta, la cual será de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Así es que llegue temprano para que obtenga las mejores gangas del día. Únase a esta gran oportunidad la venta de estacionamiento 2022 de Southwest Christian Academy, el sábado 17 de septiembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. No se pierda esta gran oportunidad. No se pierda esta gran oportunidad.